Las reglas del protocolo que la reina Letizia se ha saltado una y otra vez. La consorte de España ha estado sujeta a fuertes críticas por su comportamiento en actos oficiales. ¿Qué es el protocolo de la corona española? Que con los años han ido cambiando. Pero, con la imagen renovada que se le ha dado a la corona española la reina Letizia, y siguiendo los principales protocolos monárquicos, es cierto que muchas cosas ya no son como antes, y Letizia se ha podido saltar una y otra regla, no solo en su estilismo, sino en todas las veces que junto al rey Felipe ha decidido romper el protocolo. Una de las primeras reglas de las que se habla dentro de la realeza tiene que ver con el uso de gafas de sol, y es que la reina Letizia ha recurrido a ellas en más de una oportunidad. No es una prohibición, pero sí un accesorio que se evita, y que se ha visto a lo largo de los años como una falta de respeto al rostro del rey o la reina. Pero, en vista de lo anticuado de este precepto, lo que se recomienda es no llevar gafas de sol muy grandes que pueden distorsionar la imagen del rostro de la reina durante actividades oficiales. Por otra parte, la prohibición de los abrazos han sido una de las reglas que por años se ha mencionado en torno a los integrantes de la casa real. No está prohibido abrazar a la reina, pero sí se recomienda un saludo universal, estrechar la mano a la reina, un saludo que resulta adecuado en todos los casos. Sin embargo, este aspecto del protocolo ha sido marcado muchas veces por la reina Letizia, quien, en algunas ocasiones, no ha dudado en estrechar un abrazo, cuando así lo consideró propicio. Otra de las reglas de protocolo que han regido en torno a la esposa del rey Felipe ha sido Lucio de escotes. Definitivamente, la reina Letizia ha dado una gran lección en este aspecto, y ha demostrado una y otra vez que se puede llevar un escote sin dejar de parecer elegante. No es una prohibición que la reina viste escotes, por sí es una opción. Inclusive, durante años, la moda de las princesas, infantas y reinas ha ido evolucionando para que ésta siempre sea una opción dentro del vestidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!